Muy buenas tardes, mañanas, noches, mi querida gente de YouTube Partida como siempre del bot, calidad nefasta, sinceramente, últimamente no tengo tiempo de grabar Pero bueno, volviendo a la partida Borgen con Mosin, saben que las vilques son de daño y una cadencia son muy buenas En este juego básicamente es la meta, daño y cadencia, tiro al pecho y spamear con la cadencia O apuntar a la cabeza, te permite tener situaciones de largo y corto alcance Era la primera del día, antes de comenzar el día del view No hay mucho para aclarar, partida entretenida, movida, nada exagerado, nada muy loco En un momento rollamos solos Y poco más, chiquilis, lo dejo con la partida y espero que la disfruten Un saludo y hasta la próxima Let's go boys, por favor, un solo boss, un solo boss, un solo boss Jancito, dame un solo boss, quiero ver qué onda, quiero ver qué onda Dame un boss, dame un boss, hacerme sentir un boss, hacerme sentir un boss, un boss, un boss, un boss, un boss Un boss, doble boss y el mapa que no me gusta Perfecto, arrancamos, genial Perfecto, 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 perfecto Perfecto, bro, amerita paja Bueno, romero y arco, estamos bastante close range Si le das al clon del asesino es malo signo de interrogación abierta No, es lo mejor que podés hacer El asesino tira una oleada de entre 3 o 4 clones Dependiendo del tiempo que le dure el frenesi O mejor dicho, dependiendo de que tan rápido vos los mates a los clones Yo hay veces que me dejo pegar por un clon Pero ya les expliqué por qué a los que saben un poquito ya del juego Porque el asesino es el único boss que no tiene un frenesi por tiempo Sino un frenesi por cantidad de clones En realidad el asesino siempre tira 4 oleadas El araña cuando pierde un cuarto de vida entra en frenesi Por 15 segundos tiene una reducción de daño del 90% y no la podés stunear El barcher lo mismo, tiene una reducción de daño del 90% y no lo podés stunear Y el sopilote lo mismo Y a diferencia del sopilote que si le pegás Aparte de no stunearlo, en frenesi tira con certina Pero el asesino Si vos nunca le rompes los clones Podés estar un minuto y medio ahí adentro Un minuto y medio ahí adentro Sin que él suelte su frenesi Ese momento en el que vos le quitas poco Aparte de quitarle poco dura mucho Entonces el asesino tiene una peculiaridad De que él cuando te hitea en frenesi baja Ya está, no ataca más Es decir que podés hacer que el frenesi del asesino Si te dejas pegar Si te dejas pegar dure 7, 8, 10 segundos Depende de que tan lejos te spawne él Pero en promedio es bueno romper los clones Ya si la querés traje de dar un poco Y estás en Discord y tus compañeros te cubren afuera Te podés dar el lujo de que te pegue Para adelantar tiempo, matarlo más rápido Pero ese ya es un truqui tirando avanzado Tengan cuidado Bueno, cerrar a nosotros, eh Para mí fue por abajo, bro No sé qué onda es esa marca Sí, ahí Headshot La persigue un zombie Headshot ¿Lo viste, pa? La pregunta es ¿Levantó a la hija? El otro ni se inmuta Así que fui a ver antes de levantarlo Lo levantó con... Este lo levantó y este lo levantó con necro a ese ¡Bien padre, eh! Ahí, buen cover, lo tuyo Este seguía agachado mirando para allá, amigo Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Let's go, boys Dolce, preciso en Mossing, boludo Estaba rotardo No sé cómo a esa distancia no sacó la... Dolce Me hubiese hecho percha Porque había un barril rojo al lado mío Le tiró al barril rojo con el Mossing En vez de tirarle con el... En vez de tirarle con la Dolce Sí, me spameaba ahí ese barril Me hacía cagapa adentro Me gustaría ir al otro boss Pero viendo que... Mi segundo compañero Seguía mirando el maizal En vez de donde venían los tiros Ya me estoy viendo el tipo de partida que es Así que ni gana De pelear un 1 vs 3 Recién levantadito Así que si este equipo viene para esta extracción Peleamos Si se dan para arriba me chupa la verga El chancho no reduce ¿Cómo que no va a reducir el chancho, pelotudo? ¡Solta! No hablé pelotudez, amigo Tirale ¡Dios mío! ¿Cómo no va a tener reducción de daño el chancho, boludo? Uy, lo machetearon a este ¡Headshot! ¡Nice! Lejos, boys Tres allá, tres acá No queda nadie La balita que te comiste Bájate del techo, boludo Bájate del techo que te va a caer Decía mi hija ¿Para qué te subís y te va a caer? ¡Vamos! ¡Vamos! Es para el francotirador Y sí El buen francotirador Jugando lejos de los compañeros Genial, boy No expliquen boludeces, boy Si no saben, no hablen al pedo ¿Cómo no va a tener reducción de daño el chancho, amigo? Mirá que le sacaron con los pocos Y me hiciste Me pegaste un poquito, padre ¡Que yo y la virgen! Oh, están yendo abajo, perro, eh Perro, le digo Y dije que era brasilero No, pero están yendo abajo No sé por qué ¡Uy, yo los corro, amigo, eh! ¡No! ¡Los re... ¡Corro, padre! Bueno, ya me están dejando solos Si sale, sale, boys ¡Uy, me hice verga! Decí que recuperé botiquines con los muertos Porque si no Están yendo por la calle a la derecha Están por las montañas Acá creo que estoy bien, boys No, perros Justo en la jauría de cuatro Y un quinto, te diría Escuchense la cantidad de perros que había No, 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 no que chance la cantidad de perros que había amigo por el amor a Jesús y la Virgen María boludo dos jaurías dos putas jaurías brother que chance la cantidad de perros amigo lo que le costó a tu compa matar si igual yo le pedí un mozina si igual tuve muy mala suerte con los perros boludo gasté muchas balas en los perros pero tenía que gastarla así o así porque no podía darme el lujo de que me he ensangrado lo bueno que tenía Borgen bueno primera partida muy buena amigo igual mi compa ahí me ayudó bien ahí el pibe ese tenía packs no me one shoteaba el pecho pero mejor prevenir que curar ah no 10 y una asistencia perfecto boys buena partida muy buena